La verdad es que la simbiosis que ha habido entre Adra España y el Conservatorio Juan Sebastián Bach la verdad es que ya viene de largo, ya compartimos un concierto juntos hace un tiempo y después fruto de ese proyecto Adra España la verdad es que me dio el privilegio de viajar a Bolivia conocer in situ uno de los proyectos que Adra España estaba trabajando, esto me benefició muchísimo quedé tremendamente impresionado con aquel viaje y fruto de eso pensamos en elaborar un segundo proyecto juntos en este caso Adra España lo que hizo es proponernos que fuéramos más generalistas en el tema no solamente que hablásemos de un proyecto en específico sino que hiciéramos un concierto que pudiera ser utilizado para diversos proyectos así que hemos elaborado un concierto que gestiona el tema de la pobreza en general lo que pasa es que lo toca desde diversos prismas en este concierto hay dos personajes tipo uno que nos representa a ti y a mí, a cualquier persona que vivimos en el primer mundo y otro personaje tipo que representa a cualquier persona que le ha tocado a la China de vivir en un lugar donde las condiciones no son tan afortunadas y entonces desde esos dos personajes trabaja el tema de la mujer, trabaja el tema del clima trabaja el tema de las discapacidades, trabaja el tema de las pateras trabaja diversos temas que afectan precisamente a todo este tipo de grupos sociales que viven en lugares simplemente tienen la única diferencia de haber nacido en lugares con no tanta riqueza como el nuestro no hay más diferencia fría que esa, no es las culturas, no es simplemente las posibilidades de infraestructuras las posibilidades económicas entonces el concierto trabaja eso Adra España nos propuso como os decía hacerlo otra vez el proyecto con un segundo concierto entonces hemos hecho este segundo concierto que se titula Mundo y Aparte que es un proyecto que va a durar estos dos años este año en el que estamos y el año que viene en el que lo llevaremos a a todos los lugares que podemos porque al fin y al cabo el objetivo el objetivo prioritario es desde luego sin duda la sensibilización trataremos de llegar al mayor número de personas posibles y por supuesto en la medida en la que se pueda pues además trataremos de que se obtenga recaudación para para Adra para poder apoyar estos fondos aunque insisto ese no es el objetivo prioritario el objetivo prioritario es poder llevar el concierto y sensibilizar al mayor número de personas posibles la verdad es que una de las cosas más bonitas del proyecto está siendo el proyecto interno en sí como lo estamos elaborando desde aquí desde el CEAS desde el campus del CEAS porque el concierto comprende un es un concierto que dura una hora aproximadamente y es un concierto sinfónico para tres coros y orquesta de forma que hemos aglutinado a un conglomerado de personas tremendo somos pues casi doscientas personas allí metidas entre un coro de adultos un coro el coro del campus un coro juvenil y el coro infantil más la orquesta pues ya os digo son casi casi pues unas ciento ochenta ciento noventa personas que están trabajando en esto lo cual da una sensación muy sinfónica muy bonita un montonazo de instrumentos que ni siquiera nosotros habíamos metido en nuestros proyectos antes así que es un proyecto muy abarcante de hecho el reto va a ser encontrar escenarios donde meterlo pero está siendo muy bonito porque lo hemos gestionado a base de concentraciones que llamamos son fines de semana temáticos en los que nos hemos juntado todos continuamente para ensayar para comer para convivir esto está siendo muy bonito porque además está suponiendo un acercamiento bonito a la gente del entorno del campus gente que no se conocía lo estamos moviendo en las redes sociales esto está generando mucho mucha participación y esto es también un objetivo pues yo creo que muy importante al fin y al cabo se trata de personas y personas allí personas aquí lo cierto es que las relaciones son lo más necesario como objetivo en este concierto y mira pues también lo hemos trabajado como objetivo interno aquí aparte de los objetivos pedagógicos del conservatorio de las obras etcétera el asunto relacional es una de las cosas que más nos ha hecho ilusión y es uno de los que más ha preocupado a la hora de hacer la gestión en el campus es muy interesante está resultando muy divertido me encantaría poder invitaros a todos los que tengáis la oportunidad de acercaros a los conciertos por todos los motivos que implica el concierto por la sensibilización que implica pero también porque lo vais a disfrutar concierto tremendamente sinfónico con muchísima carga orquestal arpa, piano, percusión etcétera con momentos de humor con momentos muy sensibles con momentos dolorosos también con un argumento espectacular que se proyecta en fin con un concierto que seguro que os va a encantar que no os lo podéis perder que va a estar este año en Valencia en Madrid en Zaragoza y en Barcelona y que si tenéis interés en averiguar los detalles lo tenéis fácil porque podéis entrar a la web que se ha creado para la situación en sí que es tan sencillo como el título es mundoyaparte.es ahí está toda la información de los conciertos y por supuesto en las redes sociales están funcionando todas las invitaciones a los diferentes eventos coñeja, coñeja, coñeja sí, sí no, no, pero el hoy pero el hoy no, 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 no. Gracias.